Buenos días, mi nombre es Elena Manzano y continuamos con la ronda de entrevistas a los grupos municipales. Hoy estamos con Bernardo González, del Grupo Municipal de Ciudadanos. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Elena. Bueno, estamos en una ubicación que debe ser especial para Ciudadanos, ¿no? Sí, tiene cierto sentimentalismo, porque hace un año, un poquito más de un año, se celebró la primera Asamblea Nacional, que es el máximo órgano del partido fuera de Cataluña y tuvimos el enorme privilegio de que fuera aquí en Coslada y en esta gran ubicación que es el Teatro Municipal. Bueno, para empezar a centrarnos, Ciudadanos en las últimas elecciones obtuvo tres concejales, pero uno de ellos aparece como no adscrito. ¿Qué ocurre con este concejal? Pues buena pregunta, ¿no? A lo mejor esta pregunta se debería hacer al actual equipo de gobierno. ¿Qué ocurre con este concejal? Es verdad que la representación que obtuvimos fueron tres concejales, pero desde el minuto uno hemos sido dos porque este señor incumplió el acuerdo que tenía con el partido. Si no estaba de acuerdo con las directrices que marcaba el partido, que dejaría el acta para que el partido pudiera obtener un concejal más y decidió que no. Entonces, pues bueno, esto ya es agua pasada y le queda un poquito recorrido ya a este señor. Sí, porque a menos de un año y poco para que acabe la legislatura, ¿cómo se encuentran Ciudadanos de cara a unas próximas elecciones? Pues sobre todo ilusionado. Tenemos mucha ilusión en las elecciones ya de 2019 y nos sentimos ya preparados porque bueno, somos, hace tres años éramos un vecino más de esta ciudad, veníamos de la sociedad civil, teníamos nuestros trabajos y bueno, pues ahora mismo nos sentimos ya mucho más preparados y con mucha ilusión sobre todo. ¿Crees que el auge de Ciudadanos a nivel nacional se va a ver reflejado también a nivel municipal? Hombre, evidentemente el tirón lo vamos a tener, pero bueno, todo el mundo sabe que las elecciones municipales son mucho más personales que sean las autonómicas o puedan ser las nacionales y creemos que o esperamos que el trabajo que hemos venido realizando durante estos tres o estos cuatro años ya cuando nos presentemos en 2019 se vea reflejado aparte del trabajo que se está haciendo desde el propio partido que evidentemente ha crecido y como decías antes ha crecido y se ha hecho mayor aquí en Coslaga. Entonces, pues esperemos que se haya reflejado pero también nuestro trabajo evidentemente. Dependiendo de los resultados que se obtengan, Ciudadanos está abierto a posibles alianzas. En este mismo espacio se decidió de que nos hayamos hecho mayores y que evidentemente en 2019 allá donde hubiera posibilidades de gobernar pues íbamos a gobernar o bien porque la ciudadanía nos diera su confianza y lo pudiéramos hacer en solitario o bien con coaliciones pero ahora mismo no nos preocupa vamos a salir a ganar el partido en todo allá donde nos presentemos y esperemos que obtengamos buenos resultados. Ciudadanos como se puede ver en las redes sociales está recorriendo Coslada para conocer cuáles son los problemas de los vecinos. A vuestro parecer cuáles son los problemas más graves que sufre Coslada ahora mismo? Bueno, Coslada sube, sufre una dejadez pero que no es de esta legislatura que la arrastra ya desde la última década, una falta de mantenimiento. Luego también los escándalos que han sucedido en el municipio y creemos que es un abandono total. Solo hay que darse una vuelta que es prácticamente intransitable la ciudad. Entonces, pues sí, necesita un proyecto de ciudad que ahora mismo en este momento el actual equipo de gobierno ni sus socios han sido capaces de poner en marcha básicamente porque no tenían un proyecto de ciudad para esta legislatura. ¿Y desde Ciudadanos se ha propuesto alguna solución para este tipo de problemas? Nosotros iniciamos una campaña en el mes de septiembre, octubre, de Barrios Olvidados que ha tenido una gran aceptación, que es a lo que te referías, de las redes sociales por los vecinos, que nos han mandado diversas fotos y nosotros las hemos denunciado o bien desde las nuestras propias de los dos concejales o bien desde la oficial del partido. Y bueno, era acción, reacción. O sea, nos denunciábamos y al día siguiente se daba solución a un problema que era mínimo. O sea, cuando se daba solución al día siguiente es porque era un problema que se podía solucionar y que a lo mejor llevaba meses dando ese problema a los vecinos. O bueno, vuestras cámaras han sido testigos de que una calle, como puede ser la calle Uruguay, que era intransitable. Fuimos a grabar una denuncia pública de cómo estaba esa calle, que hacía más de una década que estaba así. Y cuando estábamos grabando, desaparecían bolsas de basura, cartones, etc. Entonces, bueno, pues nuestras propuestas siempre han sido propuestas muy concretas a problemas muy concretos. No queremos generalizar, sino dar soluciones a problemas concretos. El pasado día 4 miércoles, Arco y Somos-Coslada rompieron el pacto que tenían con el Partido Socialista acerca del plan de inversiones regionales conocido como el PIR. ¿Crees que se puede responsabilizar a Somos por haberle dado en cierta manera al gobierno? Son igual de responsables que el Partido Socialista de la gestión que se ha estado llevando en este municipio en los tres últimos años. Ellos los han puesto a dirigir el municipio, a gobernar el municipio, sin una falta de proyecto. Tienen un acuerdo inicial de gobernabilidad y han sido responsables durante estos tres últimos años de todo lo que ha estado haciendo el Partido Socialista. De hecho, las cosas importantes del municipio, si el Partido Socialista las ha sacado, ha sido gracias al apoyo de estos dos partidos, más nuestro concejal no ha escrito, que por eso me refería antes, cuando me has preguntado, que habría que preguntarle al Partido Socialista por qué este señor sigue ahí. Entonces, evidentemente, lo del otro día fue un circo, o sea, un circo más de los que monta Somos-Coslada, porque su portavoz, en este pacto que hicieron una rueda conjunta, decía que su modelo de ciudad era dar prioridad al peatón, a la bici, por encima, sobre todo, del vehículo. Precisamente lo que ha sucedido en la calle Doctor Fleming, de la cual ahora se desvinculan. En la Comunidad de Madrid, últimamente, tenemos, bueno, pues con la presidenta Cifuentes bastante polémica, y Ciudadanos ha optado por esclarecer los hechos con una comisión de investigación. Sin embargo, en Coslada, refiriéndonos a este tema de la ruptura del pacto, parece que Ciudadanos está como más dispuesto a hacer una moción de censura. Aunque son dos temas totalmente diferentes, las reacciones también. ¿Por qué existen estas diferencias de criterio? No hay diferencias de criterio. Ciudadanos es un partido nuevo, pero muy organizado, y tenemos el mismo criterio desde arriba hasta abajo. Nosotros aquí hemos impulsado una comisión de investigación, otra propusimos, las dos a propuesta de Ciudadanos, aunque luego algún otro partido se sumó y luego hemos visto el resultado. Tampoco se han servido para mucho. Pero nosotros aquí no hemos impulsado una moción de censura y menos a un año vista. Les hemos invitado a que ellos que dicen que se sienten engañados den una solución al problema que ellos han generado. Pero nosotros en ningún momento aquí se ha planteado una moción de censura. Respecto a lo que hablábamos antes de Doctor Fleming, Coslada Televisión se hizo eco de las quejas de los vecinos y de los comerciantes de esta calle. Sin embargo, la concejala respondió diciendo que seríamos capaces de ver los beneficios de estas obras. ¿Crees que realmente se verán los beneficios? Yo no sé si se van a ver los beneficios o no. Ahora mismo no lo puedo evaluar porque tampoco están las obras finalizadas. Es cierto que nosotros ya desde el primer momento dijimos que no entendíamos que se podía hacer ahí de un sentido único. Luego el equipo de gobierno ahí reaccionó y lo dejó de doble sentido. Pero a nosotros no es nuestro proyecto de ciudad. Nuestro proyecto de ciudad no es Fleming. No queremos unas aceras como los vecinos manifiestan. O sea que tampoco es unas aceras de 10 metros donde tengamos un carril bici que es justamente mitad de la acera. Con lo cual está separando las aceras. Que siga habiendo, después de gastarnos 800.000 euros, barreras arquitectónicas. Porque bueno, ya habéis visto los bordillos que hay. No es nuestro modelo de ciudad. Entonces, nosotros fuimos la primera mesa que se montó, o carpa en este caso nosotros. Fue Ciudadanos la que lo montó. Recogimos un montón de protestas de los vecinos y se las entregamos a la concejala en el Pleno. No ha hecho caso a ninguna. Pero vuelvo a insistir, esto nosotros ni le hemos dado el gobierno al Partido Socialista en este caso. Ni lo hemos mantenido porque traen una trayectoria en tres años que se dedican a tapar goteras y poner parches a sus propios problemas en vez de dar soluciones y gobernar a la ciudad. Porque haciendo un breve resumen, ¿cuál sería la valoración de estos tres años de gobierno municipal? Pésima. Es una valoración pésima porque, como te he dicho, no están gobernando la ciudad. Es un partido, un gobierno municipal socialista sin ideas. No tiene falta de proyecto y, te insisto, se dedican a tapar goteras y poner parches a problemas que ellos mismos están generándose. Entonces, todo este tiempo que dedican a esto, se lo restan a gobernar la ciudad y a dar solución a los problemas que realmente incumben a los vecinos y vecinas. ¿Y en qué está centrado ahora mismo Ciudadanos en Coslada? ¿Cuáles son sus proyectos? Nosotros seguimos en la misma línea que hemos venido manteniendo hasta hoy, en dar soluciones a problemas concretos. Creemos que el estado, como te he dicho antes, es lamentable de la ciudad. Sé que se debe a una falta de mantenimiento, pero no de esta legislatura, sino de la última década. Entonces, creemos que estas grandes obras faraónicas que se están haciendo no son el problema. El problema, primero, hay que solucionar el asfaltado de las calles, que es un peligro, sobre todo para los motoristas. O sea, porque damos unos baches en las aceras, por lo menos a descentarlas y dejarlas decentes. Y luego ya vamos a grandes proyectos, pero primero vamos a solucionar el problema de raíz. Y bueno, Bernardo, para conocerte un poquito mejor, ¿qué te llevo a la política? Pues a mí lo que me lleva a la política es básicamente el hartazgo de este bipartidismo. Y bueno, pues como has dicho antes, queremos impulsar una consciente investigación en la Comunidad de Madrid por los problemas que está teniendo la presidenta y harto de que haya 20.000 casos de este tipo. Y yo tengo tres hijos y lo que quiero es dejarles una sociedad, una ciudad, una comunidad, un país, en definitiva, en el que tengan ilusión y no tengan que salir fuera porque este país es un desastre, como hemos estado viviendo en la última década. Pues muchísimas gracias, Bernardo. A ti. 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 A ti.